¿Es usted un adulto mayor que depende de la ayuda de otros? ¿Hay alguien cercano que le está lastimando, desatendiendo o amenazando? ¿Están robando su dinero, negando o robando su dignidad? No tenga miedo de hablar. No importa quién le está dañando. Si usted vive en el condado de Alaman, llame al 336-570-6019. Le escucharemos, creeremos, ayudaremos. 336-570-6019 para ayuda gratis las 24 horas.